Música ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Vale, aguante! 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 ¡Vale! Aquí está la clau. ¡Vale, aguante! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Tú vas bien? Puedo ir ¿Tú vas bien? ¡Gracias! 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 ¡No se venien, hací más… ¡Feliz corte para entrar! ¡Venga, te llevas! ¡Feliz corte para entrar! ¡Vale! ¡Vante aquí! Tranquil, tranquímate. ¡Valve! ¡Aquí, vistas! ¡Vale, tranquila! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Vale ya com Peque, Homper Facebook! Por un segundo, por un segundo. Por un segundo. Sí, dale. Deja este coche de esa. ¿Qué tengo aquí? ¡Vete! ¡Adiós! ¡Poto! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, acuérdate Patia, Patia, patia! ¡¿Qué pasa aquí?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa? agirás, agirás No, no veo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no